¿Saben de esos lugares que cuando los visitas ya no te quieres ir? Pues este es uno de ellos. Naturaleza, tranquilidad, paz. Me quedé maravillada con sus paisajes. Espero los disfruten tanto como nosotros. ¿Empezamos la aventura? ¡Qué río más bonito! ¡Qué agua color turquesa! ¡No me lo puedo creer! Amigos, ¿cómo están? Acabamos de llegar a las grutas de Tolantongo. ¿Cuántas veces me la habían recomendado ustedes? ¿Y cuánta gana tenía yo de venir acá? Este es un oasis donde nos encontraremos grutas, pozas, túneles, cascadas. Bueno, todo esto nos hará sentir en el mismísimo Edén. ¿Están listos para iniciar este recorrido en este lugar paradisíaco? ¿Sí? ¡Vamos allá! ¡Tan, tan, tan! ¡Grutas de Tolantongo! ¿Cuántas ganas tenía yo? Sí, estamos alucinando con la vegetación súper desértica. El paisaje es muy desértico. ¿Quién diría que aquí en medio, aquí dentro, están las pozas y el río Tolantongo? O sea, yo hasta que no lo vea, que lo he visto de lejito, no me lo creo. Han visto esta cascada, qué impresionante, con el río que creo que nace aquí, el río Tolantongo. Y es que ahorita hemos dejado el carro en el estacionamiento, nos ha costado 30 pesitos y la entrada 180 pesitos por persona, el día. Entonces ahorita hay como dos zonas de las grutas, todo el mundo va como a las pozas, pero hay una zona donde hay un túnel, están las grutas y también está el inicio del río. Y es donde vamos ahorita, entonces hay que andar un poquito. Hemos dejado la mochila en el locker porque no te dejan accesar con mochila, que nos ha costado 150 pesitos y os devuelven los 50 pesitos al llegar. Os estoy dando toda la información porque yo no la tenía y me he encontrado con que, ¿dónde voy ahorita? Bueno, pues ahorita vamos para el túnel y para la gruta. ¡Miren la cascada! ¡Qué fuerte! ¡Impresionante! Me pregunto, ¿de dónde sale este agua? Si es que las montañas están desérticas, o sea, no hay casi vegetación. ¿De dónde sale ese agua? ¡Que me lo explique alguien! Creo que justo acá cae otra cascada. ¡No me lo puedo creer! ¡Qué brutalidad de paisaje! Esto es increíble. No sé si no se aprecia en cámara, pero la vista que tenemos ahorita es de la cascada, como cae el agua, más arriba están las montañas desérticas. O sea, hay una variedad de paisaje brutal. ¡Qué impresionante, amigos! Es que no tengo palabras. Sí, nace aquí el río Tolantongo. ¿Cómo te quedas con este paisaje, amor? Es increíble. Es brutal. Pues ahorita lo que vamos a hacer es cambiar de cámara. Se van a venir conmigo. Nos vamos a meter para la gruta. Y vamos a ver qué hay dentro. Miren, allá es la entrada al túnel. Allá. Que entras, literal, dentro de lo que es la cascada y de la roca. Y dicen que la sensación es como entrar a una sauna. Aquí el agua está templadita, ¿eh? Ya nos hemos sacado la ropita. Vamos a entrar. ¿Listos? Cámara, ahora vienes, ¿no tú? Sí. Vamos, amigos. Miren. ¡Qué brutal! El agua está calentita. Empieza a caer el agua de la cascada y el agua está fría. Un momento. Mira. Está fría el agua. ¡Qué mucho ruido! Voy a intentar grabar lo mejor que pueda, ¿verdad? Pero hay mucho ruido. Mucha agua. Esto es brutal. La cascada. Aquí cae como mucha agua. Y el agua está caliente. La que caía de la cascada estaba muy fría. Pero está caliente. Pero esta está caliente. Y es un chorro gigante. ¿Cómo esto lo hace la naturaleza de manera natural? Esto no está intervenido por el hombre. Es un paraíso. Es un paraíso. Por eso hay tanta gente acá. Y cuando vienen a las frutas de Tolantongo, vienen directamente las cositas. Y se pierden esto. Y para mí esto es increíble. Vamos a ver las estalactitas que hay a un ladito. Verán. Miren cómo cae el agua. Cómo cae el agua que está súper, súper caliente. ¿Hay cuevas por allá? Sí. Para adentro, pero hay un ladito donde tienes que agarrar. Ah, está oscura, oscura. Guau. Bueno, amigos. Dicen que para allá que no se cuneven. Dicen que las cuevas están para allá. ¡Uf! ¡La niña! ¡Que hay mucha corriente, amigos! ¡Vamos a probar, va! ¡Pero si hay mucha corriente! ¡Uf! ¡Que hay corriente! ¡Para allá! ¡Vamos con ellos! ¡Vamos con ellos! ¡Vamos con ellos! ¡No quiero! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Y cómo se llena! ¡Pero tú has ido! ¡Juan! ¡Vale, ya! ¡Ya voy! ¡Sí! ¡Voy! ¡Voy! A ver, a ver si hay una cuerda acá. ¡Sí! ¡Wow, amigo! ¡Uf! ¡No se ve nada! ¡Es que sí! ¡Hay mucha corriente! ¡Wow! ¡Uy! ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! ¡Yo salgo! ¡Yo salgo! ¡Wow! ¡Espera! ¡Wow! Amigos, es que he entrado en la cueva, pero no se ve nada! ¡Y hay mucha, mucha, mucha corriente! ¡Wow! ¡No entren! ¡No entren! ¡No entren! ¡Wow! 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 ¡Mi mojotuda! Bueno, ya ven la cantidad de familias que hay con chiquitos. Es súper, súper agradable. ¡Wow! No sé si me van a ver, ¿eh? Lo siento, lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Está muy bien y lo mejor de todo, que el agua está calentita, calentita. ¡No hay tránsito! 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 ¡Vamos ahorita para el túnel! ¿Sí? ¡Vamos hacia el túnel que está en la parte de arriba! ¡No hay palabras! O sea, es una brutalidad lo que se vive en la broma. ¡Qué cara tengo! ¡Es que me ha pasado de todo, amor! ¿Sí? Se me han querido llevar para una cueva, pero me daba miedo porque era negro y no podía. Había mucho corriente, pero era negro. Digo, ¡yo me voy! Espera, bien. ¿Qué tengo? Yo creo que es el rímel. Ah, soy fantasma. Un poquito. Bueno, da igual. Me quieren igual, ¿no? Sí, te queremos igual. ¿Y tú me quieres también? Ahora te falta allí, ¿eh? Ahora vamos al túnel. ¡Guau! Es que no sé si se ha grabado bien, ¿eh? Porque había mucho ruido. ¡Guau! Estoy así, cha, cha, cha. Es que es increíble entrar ahí. Ahorita vamos a un túnel que dicen que tiene 40 metros de profundidad. Pero no de altura, no, no. En horizontal. Y que mucha gente no puede entrar porque es como la sensación de sauna. Es muy caliente. Vamos a intentarlo solo. Pero que también es un imperdible. ¡Vamos! ¡Claro! Va. Vamos. Una y 40 metros de longitud, pero la gruta 80 metros de recorrido. ¡Yo solo he hecho uno! ¡Es que se veía negro! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Va! ¡Por aquí me va a mil! ¡Oh! ¡María, mira! Entra dentro de lo que es la cascada. ¡Vamos a entrar, va! ¡Vamos! ¡Jera, jera, jera! ¡Venga conmigo, amigos! ¡Guau! ¡Vamos con la cascada! ¡Guau! 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 ¡Ya pasamos! Es como un túnel. ¡Miren el suelo! Esta agua súper clarita. Está muy, 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 muy caliente. Pero miren la fuerza del agua, ¿eh? Cómo te tira hacia afuera. Y si se siente ya. Y mira que justo acá vamos a entrar. El vapor se siente como sauna. ¡Guau! ¡Guau! ¡Viva Hidalgo! ¡Eso! ¡Viva Hidalgo! Vamos a entrar, ¿va? A ver cómo sentimos. ¡Guau! De hecho, dicen que está como a 40 grados. De hecho, dicen que está como a 40 grados. Entonces, vamos a entrar un poquito más. Dicen que entrar acá es como sanar el cuerpo, sanar el alma. Porque sí parece que estás entrando como al inframundo. Es negro, todo negro, negro. Y el vapor, guau, se limpia todos los pulmones. Es literal como entrar a una sauna. Y el hecho de que sea así, todo en estalacitas, estalacmitas, todo natural, estamos dentro de lo que es la cascada. Esto no tiene presión, de verdad. Es increíble. Y la cantidad de gente que entra es una experiencia brutal. Tanto la gruta como el túnel. Vengan porque os encantará. Si no aguantan el calor, no pasa nada. Vengan dos minutos. Entran y salen. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo tengo la cara de tigra! Tanta agua no ha entrado agüita. Y he visto que justo saliendo del túnel y de las grutas, hay este lugarcito donde la gente está aquí bien fresquita. Y para pedir tu michelada, tu cervecita, tu botanita, lo que sea. Y ya continuar la ruta. Coctelería El Paraje. Que creo que todo el mundo paramos en el mismo lugar. Pero es que está en un lugar ideal. Hay micheladas, gomichela, también hay naranjada, hay refresquitos para lo más chiquitos, piña colada sin alcohol. Bueno, y ven que los precios, la verdad, que para estar dentro de un lugar que si tienes que comprar, sangría a 60 pesitos, la limonada a 60, si está un poquito más alto. Pero es ideal para hacer un refresquito, una agüita y ya continuar el recorrido. Y como os decía, ahí está la zona de los lockers que nos han costado 150 pesitos. Es genial porque si quieres entrar al túnel o a las grutas, tú vas con tus cosas y no te dejan pasar. Deja las pertenencias acá, que está al ladito, ladito, súper cómodo y ya continúan la ruta. Pero los lockers están al lado de la gruta. Oh, la verdad que sí, se antoja mucho parar acá, beber algo fresquito, comer una botanita y continuar la ruta. Luego iremos hacia la otra zona que están las pocitas azules y allá comeremos. Pero aquí era un poquito para hacer la botana. Mi amor, ¿qué te ha parecido la gruta? Impresionante, es algo que hay que ver. Que no te lo crees, si te lo cuentan, dices... No, tienes que verlo, ¿no? Estoy feliz porque me recomendaron este lugar y lo estamos disfrutando mucho. Gracias a vuestras recomendaciones, que saben que las vamos anotando todas. Vamos encontrando estas joyas tan lindas de este hermoso país. Así que, estamos felices. Y ya tenemos aquí el río. Este impresionante río. Aprovecho. Hola. ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Es súper fan. ¿Sí? Aquí están sudando porque están montando su tienda de campaña. ¡Hola! Te gusta. Aquí nos encontramos. Es súper fan tuyo. ¿Sí? ¿Se van a quedar a dormir? ¡El cámara! Saludos. ¿Se van a quedar a dormir acá? Sí. ¿Es la primera vez que duermen en las grutas? No, como tres veces. Tres veces. ¿Es su tienda o la han rentado? La tenemos, pero creo que están en 140 ahí en la tienda. 140 pesitos. Creo que sí. Y traen ustedes todo. La colchoneta y todo. Y se levantan prontito y se van al agua. Anda que no eres privilegiado. Oye, te levantas y ves este río. ¿Qué más se puede pedir? Te seguimos en Acabón. Muy, muy bien. Todos lados. Qué bueno, familia. Qué bueno. Y le damos el link y lo recomendamos mucho. ¿Sabes qué? Nos enseñas a vivir. Sí. A disfrutar. Pero dice, nos enseñas a vivir. Yo ahora viendo que te vas a quedar aquí a dormir, la que enseña a vivir es ella, que con poquito dinero necesitamos el mejor hotel. O sea, dormimos aquí, acampamos y nos levantamos con este mar. Así es. Tú eres la más lista, ¿eh? Felicidades. Familia. Disfrute mucho. Igualmente. Gracias, gracias. Gracias. Chao. Chao, linda. Chao. Wow. Claro, poco a poco. Chao, familia. Bien chinita, amigos. No sé por qué, pero esta familia me ha encantado encontrármela. Qué planazo venir aquí. Sé que rentan las tiendas de campaña a 150 pesitos. También te rentan tu colchoneta y así y luego te devuelven el dinero. Es una zona totalmente segura y como os decía, hay hoteles, pero también pueden acampar y están súper a gusto. Y ahora sí que sí, que sí, que sí, nos vamos para el río. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Qué brutal! ¡Qué vistas, amigos, desde acá! ¡Vengan! O sea, no me puedo creer este río. Vamos a verlo juntitos, amigos. Miren, hacia allá es donde estábamos antes, que es donde nace el río Tolantongo, que es justo en el túnel y en la gruta. Y se hacen como diferentes niveles de río. Y está todo hacia abajo, que ahora no lo vemos. Lo veremos porque vamos a ir andando hacia allá. Agua de color turquesa. Qué bonito porque se crean como albercas. Y está solo. Miren, miren cómo intenta nadar. Hay corriente, amigos. ¡Está pesado! ¿Cómo tiene tanta fuerza el agua? No puede, no puede. Miren. ¡Ánimo! Está duro, ¿no? Está duro. Ya hizo tres horas de gimnasio. Pero bueno, andando se puede, ¿eh? Sí, andando se puede. Vamos hacia allá para intentar entrar directamente al río. Vemos aquí que es la zona de acampar. Mucha gente viene con su tienda de campaña. Y pues disfrutan de un lugar paradisíaco. No es tan turístico. Todo el mundo vamos a las pozas. Pero aquí es como todo muy virgen. Es como un lugar mucho más tranquilo. Y para mí es bellísimo. Miren qué planazo con la música, la botana, la cervecita. ¡Es tan genial! ¡Adiós! Dice, es la de las botas. ¡La de las botas! ¡Familia! ¿Han venido aquí a pasar el día? Mira, ¿qué más le pedimos a David? ¿Es la primera vez que vienen a las grutas? ¡La primera vez! Yo es la segunda vez que vengo. ¡Ah! ¿De dónde es usted? Yo de Santa Ana, California. ¡Ah, de California! Y es la segunda vez que vienen. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué le parecen las grutas? La maravilla. Es un paraíso. Es un paraíso. Y están aquí con su cervecita, la botanita, todo, ¿no? Todo a gusto. ¡A gusto! Hay que pasarla feliz y contento. Feliz y contento. ¡Feliz y fiesta! Un placer. Antes de venir, miré un video de Guanajuato. ¡Qué gusta Guanajuato! ¡Ah, qué bueno! ¿Y ya fueron a Guanajuato? ¡Qué bueno! ¡Familia, disfruten! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao! Bueno, amigos, ya ven qué planazo. Mucha gente decide venir aquí a acampar y la verdad está genial. ¡Vamos a buscar el río! ¡Hasta una brasa y todo! ¿Con una barbacoa? No, es una... ¿Qué es? Un asado. ¿Y qué tienen? ¿Carnecita para comer acá? Para hacer carne asada. ¿Y esto lo rentaron? Sí. ¿Qué les costó rentarla? 100 pesos. ¡100 pesos! Pasan aquí el día y la noche. También duermen. Sí, el día de mañana. Los más listos de las grutas ellos. ¡Disfruten, familia! ¡Chao! ¡Guau! ¡Con la brasa para hacer la carne! ¡Madre mía! ¡Chao! Aquí hay felicidad pura. La gente viene a disfrutar y esto es lo mejor. Mira, cariño. Hacia allá creo que hay una bajada menos pronunciada porque acá, ¿qué? Dice prohibido hacer clavados. Para que quede claro. Entonces, vamos a buscar un lugarcito para entrar. Yo quiero tocar este agua. ¡Claro! Agua termal. Calientita, calientita. Esto es una postal, amigos. En medio de tanta naturaleza. Esto es un oasis. ¿No ves ni una sola edificación? Bueno, sí. Aquí tenemos un hotelito. Eso sí. ¿Vale? Pero sí, obviamos el hotelito. Es pura vegetación. Se ven los cactus por allá. Este río tan bonito. Y yo no voy a hablar más y me voy al agua ya. Poquito a poquito. A ver. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué calientita que está! Esto es un paraíso. ¡Guau! Y se preguntará, ¿este agua turquesa a qué es debido? Poetudiado, amigo. Porque yo es lo primero que me pregunté. ¿Por qué este agua? Así, este color. Y es que la fuerza del agua choca con esta piedra caliza. Hace que se desprendan minerales. Estos minerales hacen que se vea el agua turquesa. ¡Guau! Dios, esto es un oasis. Es tan grande el río Tolantongo que estás prácticamente solo en estas alberquitas. Sí, he leído que las cosas, que no lo sé, ahorita iremos, son como chapoteaderos y que los ha hecho gente de acá, ¿no? La comunidad. Pero esto es totalmente natural. Mi amor, ¿qué más podemos pedir? No, nada. Nada más. Es increíble. Que sepan que el cámara no sabía a dónde veníamos. No tenía ni idea. Está todo muy limpio, lo tengo que decir. La gente como muy cuidadosa, todo muy limpio. Rentar una brasa por cien pesitos y hacer tu carnecita. Carnecita, traes tu carne de casa. ¡Guau! Ahorita que veo, amigos, miren, allá hay un hotel. Creo que hay cinco hoteles. No puedes reservar. Tienes que venir aquí prontito. En cuanto llegan, se anotan y si hay espacio libre, se pueden quedar a dormir. Y si no, pues está todo ocupado. Nosotros hemos venido en un día y nos vamos a la Ciudad de México. Nos arrepentimos. Sí. En un futuro volveremos. Si quieren que vengamos en tienda de campaña, escriban ahí un comentario. Vengan en tienda de campaña y vendremos. Y nosotros preocupados por venir, ¿eh? Felices, felices. Y ahorita que ya llevamos una horita o más en el río, disfrutando de este lugar tan paradisiaco, nos vamos hacia las cositas que no sé cómo serán. Así que, hacia las cositas. Miren, amigos, también hay alberquitas. Para los más chiquitos. Miren qué linda. Puedes tomar un refresquito. Está genial. Aquí vemos todo de combis y de buses. Y es que ahorita estamos en la primera zona. Pero para ir a las pozas, o vas andando, que es un buen trecho, casi media hora andando. O puedes ir en estos buses que cuestan como 10 pesitos y te llevan allá. O sea, merece mucho la pena o ir en bus o ir en carro si vinieron en carro. Vamos, cámara. ¿Tiene hambre ya? Sí. Yo también. Vamos para allá. Ya hemos dejado el carro. Y miren que empezamos a ver las pozas. Todas de azul turquesa. Vamos a acercarnos. ¡Qué bonitas! La verdad es que hay un montón de pozas. Pensaba que iban a ser 4 o 5, pero no, no. Hay como unas 40. Y hay varias zonas. Así que estamos andando para ver dónde nos quedamos. ¡En la mejor! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Saben lo que me sorprende? Que las pozas están como en acantilado. O sea, son como pozitas desbordantes. ¡Qué preciosidad! Aquí los chiquitos tirándose por el tubugán. Cada familia agarra una pozita y se está súper bien. Vengan con sus cangrejeras, los zapatos acuáticos, porque sí te puedes encontrar zonas que resbalan un poquito. Y así se va súper seguro. Este agua viene del río Tolantongo. Y hemos visto que era un río que venía con mucha fuerza. Pues por eso cae así el agua. Se crean como cascaditas. Miren. ¡Guau! Vamos a entrar a una pozita porque estamos mirándolas. Pero yo ya quiero entrar en una. Y luego iremos al puente, ¿les parece? Que me ha impresionado mucho ese puente colgante. ¡Oh! Miren qué maravilla. De alberquita se crea. El agua está tan limpia. Tan calentita. Y tener este paisaje acá. Esto es impagable, de verdad. ¡Ah! Estamos entrando al puente colgante. ¡Ah! ¿Qué por qué ando así? Porque se mueve mucho. Miren. ¡Uh! Madre mía, poco a poco. Sí que se mueve, sí. Estamos pasando justo ahora por encima del río Tolantongo y de las cascadas. ¡Qué paisaje más brutal! Y al otro ladito. ¡Uh! Sí, eh. Da vértigo, eh. Miren. El río y todas, 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 todas estas montañas. Y no quiero mirar mucho abajo, que me da vértigo. ¡Qué experiencia pasar por este puente colgante! Cariño, qué bonito, eh. Estará bien sujeto, ¿no? Hombre, esperemos que sí, eh. No lo dude ahora. ¡Vámonos rápido! No es hora de dudar, ¿verdad? No. Miren qué bonito. Son cascadas que se crean. Plataneros. Más pozas allá. Está lleno de pozas. Bueno, este puente colgante merece mucho la pena. Está al ladito de las pozas y es gratuito. Así que se bañan en una poza y vienen al puente y ya continúan esta aventura que no acaba, eh. Tienes un montón de cosas que hacer acá, en las grutas de Tolantongo. Que nos dijeron que había un túnel acá. Madre mía, pero qué de cosas. A ver. Hay chiquitines. Esto aquí nos cubre y es como para los más chiquitos que puedan pasar. Y el agua no, el agua está calentita, no está fría. Impresionante. Y esto es natural, natural, eh. No me lo creo. ¿Saben qué? Que yo ya tengo hambre. Les parece que vayamos a comer y en un ratito volvemos a las pozas y ya disfrutamos más ratito acá. Es que yo ya tengo hambre y no me aguanto más. Vamos a comer. Había leído que este restaurante Paraíso Escondido se come muy bien. Están los típicos antojitos mexicanos. Vamos a probar este restaurantito y luego ya continuamos en las pozas, ¿vale? Que me he ido de la poza y no quería. Pero, ¿qué? ¿Poza o comida? Comida. Vamos allá. Yo creo que acá estamos perfectos. Ya nos han traído la carta. A ver, vemos qué hacen desayunos. Y enchiladitas. Hay platillo tomí, carne asada, pechuga empanizada. Hay también fajitas, arrachera. Por ejemplo, la arrachera está en 195 pesitos, que creo que va al corte de carne, con nopales, queso, panela. O sea, son como platos completitos. Sesina adobada, 155 pesitos. El precio está como muchos restaurantes que hemos estado. Cóctel de camarón. Yo ya estoy salivando, es que tenía mucha hambre. Amigos, ya nos hemos decidido. Nos ha costado un poquito, ¿eh? El cámara le apetece una pechuga empanizada, que está en 135 pesitos. Y yo voy a agarrar una tan pequeña, que es el pilete de res, con dos enchiladas rojas, guacamole, frijoles, refritos y totoco. ¡Dí que sí! ¡A copé! Hombre, que nada mucho a contracorriente dentro de la bruta, tengo que comer carnecita rica. Así que, a esperar que nos traigan estos platillos. ¿Tan pequeña? ¿Para mí? ¡Wow! Una pechuga empanizada. Ajá. Muy divertida. Gracias, muy amable. Madre mía, Dios. La verdad es que sí es un plato. ¡Tan pequeña! ¡Miren! ¡Wow! Un trozo de carne, ¿eh? Miren, con el guacamole, sus totopos, las enchiladas y frijolitos. Y la pechuga empanizada, amor, ¿eh? Impresionante. Es enorme. Grande, grande. Con medio aguacate. Matetas fritas. Media para ti y media para mí. ¿Eh? ¡Ah! El cámara y yo, desde que nos conocimos, siempre estamos jugando con la comida. Ay, que me como yo media parte tuya, media carne tuya, media carne y así. Nos hace feliz. ¿Cómo estamos ahora? Felices. Aún no, porque no he comido. Voy a probar la carnecita. Mira, he cortado la carne y se ha cortado como muy fácil, como que se siente que es muy tierna. A ver. ¿De qué se parece? Mmm, estoy intentando. ¿A la rachera? Mmm, está entre la rachera y el bistec. Ajá. Más gruesa que el bistec, que normalmente el bistec es como más finito. Y la rachera todavía es como más tierna. Está muy buena. Y me la han hecho medio como crudita el punto. Y está súper tierna. Mira, mi amor. Oh, qué buena. Tan pequeña. Sí, está tierna, ¿eh? Está muy tierna, sí. ¿Y de gusto? Muy sabrosa. Muy rica, muy buena elección. Y es grande, súper. Me encanta. Prueba tú. ¿Yo? Oh, a ver. Ostras, es grueso, ¿eh? El pollito. A ver. ¿Rico? Te va a encantar el rebosado. ¿Qué rebosados? Como con sabor a ajo. A ver, mi amor. Yo, bueno, la verdad, la pechuga de pollo a veces que eso la hacen como muy fina y solo sabe a rebosado y ya. Pero el pollo empanizado es algo que me gusta desde niño. Y mucho. Te encanta, amor. Me encanta, sí. Te encanta. Y dónde vas, pollo empanizado o arrachera. Para ver solo tres restaurantes en las grutas de Tolantongo. O podrían pedir muchísimo más de dinero por los platos. Y son platos como grandes que con un plato ya comes y está muy rico. La enchilada con salsa rojita, quesito y cebollita. Qué bueno todo. ¿Sí? Estoy feliz de haber venido aquí. Paraíso escondido. Los totopos con el guacamole. Se siente todo muy natural. Les quería dar una recomendación. Y es que nosotros hemos venido en viernes. Hoy es viernes. Sí había gente, pero ya han visto que en las pozas hemos estado solos. En las grutas y el túnel había mucha gente, pero estábamos bien. En el río estábamos prácticamente solos. Pero he leído que aquí el fin de semana casi no se puede ni entrar. Así que si tienen la oportunidad y pueden escoger, vengan. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Intenten evitar el fin de semana. Sí pueden. Sé que muchos chambeamos y solo tenemos el fin de semana. Pero si pueden escoger, vengan entre semana. ¿Qué, mi amor? Buenísimo. La carne está feliz. Ya cuando hay comida, mi dice, cariño, agarrate la cámara. Pobrecito, se le enfía siempre la comida. La carne tan pequeña, me ha encantado. Una pocita para nosotros solos, amigos. Ya tenemos la pancita llena. Hemos comido delicioso. Y ahorita un chapuzón en esta poza. Esto es un paraíso, de verdad. Yo no me quiero ir de aquí. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Para mí ha sido un planazo venir acá. Os envío un besito muy fuerte. Yo me quedo en las pocitas que me han dicho que cierran a las 10 de la noche. Así que yo ya estoy feliz. Un besito muy fuerte. Y nos vemos en la siguiente aventura, amigos. ¡Adiós! ¡Ay, por favor! ¡Qué brutal! ¡Qué bonito! ¡Esto es un paraíso! ¡Una pocita para mí sola! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!